Hola a todos, bienvenidos a mi canal, al toque con sabor con su amiga Greta. Hoy les traigo una nueva receta que es la mazamorra de trigo. Esta mazamorra me trae muchos recuerdos de mi infancia, porque mi madre nos preparaba con mucho amor para cada uno de mis hermanos y para mí, porque a mí me gusta mucho la mazamorra de trigo. Entonces ahora pasamos con los ingredientes. Trigo, azúcar, chancaca o panela, agua, canela en polvo, vainilla, pasas, canela en rama y clavo de olor y leche. En esta ocasión estoy usando zinc lactosa. Comenzamos amiguitos, vamos con la preparación. En primer lugar voy a echar yo el azúcar. A mí me gusta particularmente darle una doradita al azúcar. En mi arroz zambito también lo mismo. Y si ustedes quieren preparar el arroz zambito, pueden dar un clic hacia arriba y ahí le va a salir el arroz zambito. Vamos a seguir removiendo bien. No he echado todo el azúcar, un poco nada más como para darle un doradito, un toque de marroncito. Entonces voy a bajar un poco el fuego para que no se vaya a quemar. Esto es lo que tenemos que buscar, que no se vaya a quemar. Bueno, ya está cambiando el color y luego aquí mismo vamos a echarle ya el agua. ¿Cómo? Vamos a retirarle del fuego. Entonces ustedes amigos tienen que echarle poco a poco. ¿Por qué? Porque esto de acá como está muy caliente le puede salpicar o se puede quemar. Ahora sí le echo de completo. Luego amiguitos ya lo pasamos a la hornilla y vamos a echar el trigo. El trigo ya está bien lavado, lo he remojado más o menos una tres horas. Lo he remojado, lo he lavado bien, bien, bien. Luego vamos a echarle la canela en rama con el clavo de olor. Aquí tenemos que agregarle más agua. Pero siempre el trigo requiere de mucha agua y si empieza a faltarle un poquito más porque primero antes de echarle la leche esto tiene que reventar, ponerse tipo más amorrita, ¿no? Bueno amiguitos, ya está todo. Regresamos en una hora amiguitos. Si te está gustando este video te invito a que te suscribas a mi canal. Compartas este video a tus amistades y familiares. Regalame manitos arriba, muchos corazones, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. También te invito a mis redes sociales en Instagram y Facebook. Quiero mandar un saludo a cada uno de ustedes, amigos, que me dan su tiempo. También quiero saludar a los Estados Unidos, a la señora Gloria, que ella siempre me sigue, a Naomi también y a muchas amistades de diferentes países. Dice, muchas gracias. Cuando ustedes me regalen muchos manitos arriba les voy a dar más contenido para ustedes. Con mucho amor, como siempre les digo a ustedes. Ahora regresamos. Ya pasó una hora amiguitos, vamos a ver cómo va nuestra mazamorra. Nuestra mazamorra de trigo ya está. Ahora en este punto vamos a echarle la chancaca. Y luego vamos a esperar que se disuelva todo la chancaca o la panela. Se remueve bien y vamos a añadirle otro vaso de agua para que se pueda disolver nuestra chancaca o panela. Vamos a esperar que se disuelva la panela o la chancaca. Mire, qué bonito el color y el... Regresamos dentro de 10 minutos, amiguitos. Pasaron los 10 minutos, ya se disolvió toda la chancaca. Ahora le vamos a añadir las pasas. Recuerden que los ingredientes exactos están en la cajita de descripción. Ahora le vamos a echar una cucharita de vainilla. Esto le va a dar sabor a nuestro postre. Dejamos que hierva un poco para echarle ya la leche. Al toque roque, amiguitos, ya está nuestra mazamorra. Vamos a echarle ahora el otro ingrediente. Mira, amiguitos, si ustedes desean, le sacan la canelita, las ramas de canela que le hemos echado. Ustedes le sacan, pero yo no le voy a sacar porque esto va a seguir dando el sabor y todo. No quiero sacarle ni el clavo de olor. Y por último, amigos, vamos a echarle la leche. Ustedes que viven en Perú van a echarle la leche gloria o la leche ideal. O si no, la leche de vaca, que es el vigor y no sé quién, no me acuerdo más, amiguitos. Yo como vivo en España, voy a usar la leche entera sin lactosa. Vamos a echarle, amigos, la leche. Al toque roque, pim, pum, pam, al toque roque, amiguitos. Si ustedes desean, pueden echarle la leche de soja, la leche de almendra. No sé, sería ya al agrado de ustedes. Y miren qué bonito que está quedando el color. Vamos a seguir removiendo. Acá le echamos más o menos medio litro más. Ahora vamos a dejar a que hierva un poquito más. Regresamos, amigos. Bueno, amiguitos, ya está. Bate que bate el chocolate. Chévere pulenta, amiguitos. Allá está nuestra mazamorra de trigo. Con amor y todo cariño para ustedes. Prepárenle a sus engreídos, a su suegra, a su suegro, a la familia completa. O a sus amistades, un lonchecito por la tarde. Ay, qué rico. Está, pero buenísimo. Sale el olor, pero ya no ya. Y así quedó nuestra mazamorra de trigo. Rico y sabroso. Al toque roque, pim, pum, pam. Así quedó, amiguitos. Apagamos la cocina y esto va a estar listo para servir. Ahora yo me despido. Muchas gracias por ver mi video, por darme su tiempo. Como digo siempre, que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes. Y con el permiso de ustedes, yo voy a seguir degustando este postre que es el postre de trigo. La mazamorra de trigo. Está como se pide chumbeque. Riquísimo. Buenísimo. Buenísimo. Les animo a que preparen cada uno de ustedes este postre de trigo. Muy rico y agradable. Hasta luego. Hasta luego.